Muy bien amigos, un pequeño 0-100, aquí vamos. 2-1 Hey, ¿qué pasa amigos? ¿Cómo están? Una vez más aquí su amigo Tequito y el día de hoy tengo la oportunidad de manejar la nueva Duke 200 así que les voy a hacer una pequeña comparativa entre esta y la Duke 390 que tengo para que puedan ahora sí que tomar una decisión y ver si vale la pena esta moto o si hacen ese pequeño estironcito más y se brincan a la 390, aquí vamos. Pues bueno amigos, vamos a platicar un poquito de la postura. La postura es exactamente la misma que la Duke 390. El asiento se siente igual, el manillar igual, absolutamente todo, incluso el peso, las dos motos pesan prácticamente lo mismo. Obviamente pues el asiento es algo durito, no es la 200 más cómoda, pero lo que sí es, es la 200 de las más potentes. Tiene muy buena potencia y ahorita vamos a ver qué tal responde esta motocicleta. Obviamente no tiene esa aceleración, ese torque tan abrumador como el de la 390. Pero es bastante activa, es bastante contenta, le gusta tirar velocidad. Y también esta versión nueva comparada a la anterior, la que tenía la línea anterior de KTM, ya tiene ABS. Entonces pues tiene más seguridad. Por ejemplo aquí hice un frenado fuerte y pues vaya que aprieta muy bien este disco, está bastante bueno. La suspensión se siente bastante bien, es prácticamente la misma que tiene la 390. O sea, se siente una suspensión cómoda, pero bastante estable para estas maniobras. Por ejemplo aquí voy en tercera, a 7000. Y abrimos la aceleración a fondo y es bastante deportiva, tiene buena potencia. Obviamente no se compara para nada estos por ahí de 24, 25 caballos con los 43 que tiene la Duke 390. Pero es bastante buena, tiene una buena aceleración, es más que suficiente para la ciudad. Algo bonito también, la transmisión se siente bastante suave. No cuesta trabajo ahí encontrar la neutral, eso siempre es bueno. Lo que sí me gusta más que la Duke, destaco mucho que me gusta más, es el control aquí de las direccionales hace un clic mucho más claro. O porque el que tiene la Duke es muy suave y a veces no sé si entró o no la direccional. Otra cosa que me gusta mucho de las KTM, por ejemplo si estoy en primera y bajo la pata, se apaga la motocicleta por tema de seguridad. Entonces desde esta que es la más pequeña que se vende en México lo tiene y siempre es bueno tenerlo. Ay papá, qué papaluce tan grande. Y pues como a todas las KTM prácticamente de la baja cilindrada le hace falta sus intermitentes. Muy bien amigos, aquí vamos a hacer una pequeña prueba de aceleración. Muy bien, aquí vamos. 3, 2, 1. Bien, aquí vamos a hacer una pequeña prueba de aceleración. Dejemos que pase este carnal y vámonos. Se sentan. Aquí la curva ya no nos permite ir en línea recta, pero seguimos subiendo muy bien. Se siente bastante bien el control. Bastante divertida, bastante deportiva la moto. Digo, es una potencia un poquito más fuerte que la NS200 que tenía antes, pero el manejo se siente igual al de la Duke 390. Así que me gusta. Esta es una excelente moto para la ciudad, pero creo que la potencia pues no te daría para rebasar en carretera. Sí puedes llevar la carretera, creo yo. Tiene sexta y el motor pues bien que mal es bastante potente para su tamaño, pero quizá no es la mejor opción para viajar en carretera. Mirenla, tiene los mismos cortes que la 390. Son las mismas dimensiones realmente. La llanta, no sé si sea un poquito más pequeña, vamos a ver. Son MRF de hecho, las mismas que traen las Bayash. Pero esta es una 150, 60, 17, es exactamente el mismo tamaño de llanta que tiene la Duke 390. Nada más que pues me parece que la 390 tiene Continental y esta pues me resbalo fácil. Quieren ver un detallito que me encanta. El encendido es de un solo toque, no tienes que dejarlo ahí presionado hasta que agarra. Eso está... Son esos pequeños detalles que enamoran. Pura diversión en estas curvitas. Y de hecho a motor frena bastante bien. Puedes darle el golpe de gas, bajar la marcha y... Responde bastante bien. Es acelerar aquí. Sí jala bastante bien, pero... Un poco es asesino. Lo que sí es que frena muy bien. Cuando necesito, como necesito. La distancia de frenado es bastante buena. Y ya estamos llegando aquí. Para regresarla a su agencia. Mirenla, es que prácticamente es la misma dimensión que la 390. Y ahí le toca un buen baño, por cierto. Pero sí, pues no tiene el escape lateral aquí. Es más cortito porque no requiere tanto tema de ruido y de emisiones. Pero la calavera de atrás es la misma. Las direccionales también. Los soportes. El peso. El manejo. Pequeños detalles como que aquí no tiene estos contrapesos. Las manetas de aquí. Si las comparan. No son regulables. La del freno. Tampoco la del clutch. En la 390 sí. Pero tiene los mismos espejos. Las mismas dimensiones de las llantas. Las mismas dimensiones del peso. Del peso. El faro obviamente es completamente diferente. También miren como aquí. El de la 390 tiene unas posturas. Un diseño un poquito más padre. Con los logos de KTM de Duke. Y la 200 es un poquito más sencilla. Prácticamente son el mismo 100. Pero pues. Esos pequeños detalles como les comenté. Que hacen mucha diferencia. Pues bueno amigos. Ya dejamos la Duke 200. Vamos a manejar la 390. Para hacer la comparativa directa. Les platico mis impresiones. Primero lo primero. Los huevos que tiene esta moto. Ah, como me encanta. Pero de verdad. El peso. El manejo. Fuera de que esta tiene unas llantas un poquito mejores. Obviamente. Pero tampoco la estoy llevando al límite. El manejo es igual. La posición de manejo es igual. El tamaño. El peso. Por supuesto que es igual entre las dos. Pero los pantalonsotes que tiene esta moto. Y los frenos también. Son mucho más potentes. Sí. Aquí las principales diferencias son los acabados. En primer lugar. Lo que vimos del asiento. Detallitos de los botones. En segundo lugar. Es pues la pantallota. Que da mucha más visibilidad. Es más configurable. Información importante. Que hay que tener en cuenta. Pero lo más destacable aquí. Es el frenado. Que es más fuerte. Y mucha mayor potencia. Es la diversión de la diversión. Siempre que dejo una motocicleta grande. Del doble o el triple de cilindrada. Que la 390. Y vuelvo a mi moto. No me da esa depresión post potencia. No sé cómo llamarle ese síndrome. Que dejas una moto más padre. Una moto más completa. Y vuelves a tu moto. Y te entristeces. Sientes que frena menos. Que jala menos. Que es menos divertida. Pero eso no pasa con la Duke 390. Y es sensacional. Y hacen estas pequeñas curvitas. El manipular la motocicleta. Ligeramente es lo mismo. Entre la 200 y la 390. No estás pagando por un manejo. Por así decirlo. Mejor. No curvea mejor. No es más ni menos estable. No es más ni menos moto. Simplemente. La 390. Es más potente. Así. Y frena más duro. Y transmite mucha seguridad. Es muy ligera. Entonces no le cuesta nada acelerar. Y no le cuesta nada desacelerar. Y a la hora de filtrar. Ambas son exactamente lo mismo. Cuesta el mismo trabajo. El cual es. Pues poco. Si son manillares anchos. De hecho. Como tiene la 390. Estos contrapesos de aquí. Pues es un poquito más ancho en los manillares. Pero en sí es. Muy poquita la diferencia. Son 2, 3 pulgadas más. Que la 200. Así que. Tampoco es un factor de. Maniobrabilidad. Tan importante. Ahora vamos a hacer una pequeña comparativa. De aceleración. Vamos a ir al mismo lugar. Donde hicimos el 0 a 100. De la 2, 200. Para que se vea. En números. En vivo. La enorme diferencia de potencia. Prácticamente es el doble de caballaje. Muy bien amigos. Un pequeño 0 a 100. Aquí vamos. Y 100. Ya agarramos la curvita de hace rato. Igual de bonito. Ay. Como me gusta esta moto. Igual que la de hace rato. Listos. En 3, 2, 1. Vámonos. La curvita. Hasta el corte. Que es importante comentarles. Queridos amigos. Que esta motocicleta. Ya con sus 20 mil kilómetros. Ha llegado al corte. Lo que acaban de ver ahorita. Únicamente. Seis veces en toda su vida. En toda su vida. Esta motocicleta. La he cuidado bastante. Sé que ahorita está mugrosa. Sé que no parece que la cuide tanto. Pero. Todo su asentamiento. El hacer los cambios. A las 8 mil revoluciones. Por lo general. Cuando la traigo rápido. Cuando la traigo deportiva. Y muy rara vez. Como esta. La exijo. A sus máximas prestaciones. Oh. Pero cuando la exijo. De verdad es. Otro rollo. Esta motocicleta. Lo que sí es que. Como ya es sabido. Lo que ya es sabido. De estas motocicletas. Es que se les mete el agua. Al tablerillo. Es. A ojos de KTM. Normal. Pero sí. El tener una moto 200. Te va a enseñar bastante. El control. Del manejo. Tener una 400. Te va a enseñar. El control de la potencia. En ciudad. Y creo que ya es buen momento. Para tener una motocicleta. De entre unos 70. 100 caballos. La Duke no se me ha hecho lenta. Pero ya estoy muy acostumbrado a ella. Y me gustaría. Agarrar un poquito más de velocidad. En carretera. Entonces. Muy probablemente verán en el canal. En el futuro. No muy lejano. Una moto más potente. Veamos a este padrino. Ah perro. Ah perro. Ah pero que. Ah. Ah perro. Ah. Ah. Sencillo. Limpio. Limpio. Limpio papá. El control. Sabor. Mía. Mía todavía. Mía aún. Mira te la muestro. Te la exhibo. La muevo. La paseo. Le digo. Mi amor. Claro que te amo. Voy a dejar a mi esposa. A mis hijos. Quiero un futuro contigo. Y la paso. Hermoso. Hermoso. Delicioso. Hoy sí. Cero ganas. De estar en otro lugar. Mía. 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 Mía.